¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Uno de los primeros descubrimientos intelectuales realizados por la humanidad es que el universo, que aparentemente es caótico, esconde un orden profundo que puede en principio ser estudiado con herramientas humanas, por ejemplo con las matemáticas. Durante casi toda la historia de nuestra especie, nuestros ancestros vivieron con una sensación que seguramente era continuamente inquietante. Su vida misma y todas las circunstancias del mundo que lo rodeaba parecían depender del capricho de divinidades. No parecía existir alguna explicación racional para las enfermedades, las tormentas, las erupciones volcánicas, el ataque de una bestia. El descubrir que existe una regularidad inalterable en el comportamiento de los cielos fue algo realmente conmovedor en muchos sentidos. Las primeras civilizaciones le dieron un valor especial a este tipo de descubrimientos. De alguna manera revelaban la posibilidad de entender al universo tan aparentemente arbitrario e incluso la posibilidad de entenderse con el universo al punto de poder aprovechar el conocimiento de los cielos aquí en la Tierra. Las primeras civilizaciones, le decía yo, entre otras cosas, por eso observaban con frecuencia a los cielos. La vida en la Tierra parecía demasiado caótica como para que pudiera uno llegar a entenderla en términos intelectuales. La única forma de entenderse con el mundo de todos los días era apelando a la buena voluntad de alguna divinidad. Pero los cielos era otra cosa. Los cielos parecían ser mecánicos. Aunque los mecanismos del cielo eran a veces extrañamente complejos. Por ejemplo, el movimiento de la luna alrededor de la Tierra. Este movimiento lo supieron los sumerios, lo supieron también los griegos. No es regular, lo supieron muchas civilizaciones antiguas, no es regular. Usted puede ver cómo va cambiando de posición la luna día a día en el cielo. Si usted empieza a llevar registros detallados, usted empezará a darse cuenta que el cambio en la posición en el cielo de la luna de un día a otro no es constante. Durante alguna temporada en el mes lunar, la luna parece moverse muy rápidamente en el cielo. De un día para otro cambia mucho de posición en el cielo y hay otras temporadas donde este cambio es menor. No se entendía por qué. Ahora que sabemos de la gravedad y sabemos que la luna es un objeto celeste, no un espejito o alguna otra cosa rara colgada en el cielo, y que sabemos cuáles son las reglas de movimiento de la luna alrededor de la Tierra, podemos entender el por qué. En aquella época no. Lo más a lo que se podía aspirar era a describir ese movimiento sin entender sus causas. Y el de escribir un movimiento continuamente variable resultó ser todo un reto para la sociedad mundial. De hecho, la primera descripción precisa, que hoy llamaríamos matemática, de un movimiento que está cambiando continuamente tuvo que esperar hasta que Newton y Leibniz inventaron el cálculo diferencial e integral en el siglo XVII. Acuérdese que la sociedad humana tiene, bueno, la humanidad como especie tiene quizá unos 200, 300 mil años, según a quién le pregunte usted. Como 300 mil años, parece ser. Y no fue sino hasta ayer, en el siglo XVII, que desarrollamos la primera descripción precisa de casos en donde el movimiento de un objeto está cambiando de velocidad continuamente. El describir el movimiento de los cielos rápidamente se convirtió en un elemento fundamental de bienestar para muchas sociedades. Porque se encontró, y eso pasó en la antigua Babilonia, en Egipto, en un montón de lugares, que los ciclos del clima en la Tierra estaban estrechamente asociados con los ciclos del cielo. Los egipcios sabían, por ejemplo, que cuando la estrella más brillante del cielo, que no sea planeta, la estrella fija más brillante del cielo, que es Sirio, se encuentra en una cierta zona del cielo, es porque están a punto de comenzar las inundaciones del Nilo, que resultaran más cruciales en aquella época para mantener la fertilidad del suelo. Se acercaba la fecha de siembra cuando Sirio se encontraba en una cierta parte del cielo. El aprender a reconocer estos ciclos en el cielo se convirtió en una prioridad para muchas sociedades en distintas partes del mundo. Aquí en América los mayas, por ejemplo, y nada más por mencionar a una, desarrollaron un conocimiento bastante detallado de los mecanismos del cielo. Llegaron a desarrollar un entendimiento del mecanismo, pero no de las causas del mecanismo. Podían describirlo bien. Podían incluso anticipar eclipses de luna, por ejemplo. Y lo mismo se puede decir de muchas otras sociedades. Con el paso de los años, y gracias al desarrollo de la ciencia, nos dimos cuenta que efectivamente el funcionamiento del cielo es mecánico. Que existen relaciones más o menos simples de causa y efecto, descriptibles con matemáticas, que nos permiten entender por qué los planetas se mueven como se mueven en el cielo. Si usted lleva un registro de la posición de los planetas en el cielo y de la luna y del sol a lo largo de un año, acaba usted con unos dibujos muy, muy raros. Los planetas parecen moverse en unas figuras que se asemejan a un sacacorchos. Y el tamaño de estos sacacorchos, el número de vueltas que da un planeta, el número de bucles que traza un planeta en el cielo a lo largo de una vuelta completa alrededor de las constelaciones, depende, entre otras cosas, de su distancia. Si ve cuántos bucles, así en forma de sacacorchos, traza Júpiter en el cielo, entre que está en la constelación de Aries y vuelve a estar en la constelación de Aries, va a encontrar que ese número es diferente que lo que pasa con el planeta Venus, por ejemplo. La amplitud, la forma de estos bucles es peculiar para cada planeta. El tratar de sacar una explicación simple de ese galimatía celeste resultó un gran reto para la sociedad humana. Y las primeras personas en proponer una respuesta objetiva, verificable, como estaban ofreciendo explicaciones sobre la naturaleza de los cielos y mucha de la estructura social de muchas civilizaciones se basaba en que solamente ciertas personas conocían los secretos de los cielos, cuando algunas personas decían que hoy el conocimiento que tenemos sobre el funcionamiento del cielo es falso, pues generalmente les iba de la patada. A todas las personas como Aristarco de Samos, que propuso que el sol estaba en el centro del sistema solar y no la tierra, o Nicolás Copérnico, que revivió la misma idea tiempo después, pues digamos que no les fue bien. Copérnico tuvo la inteligencia de esperar a estar muy enfermo ya de muerte para publicar su libro y por eso lo dejaron tranquilo. No lo pudieron revivir para quemarlo, pero a Aristarco sí que le fue mal por andar diciendo ese tipo de cosas. Total, la cuestión es que con el paso de los siglos fuimos encontrando el orden detrás del caos. Empezamos a entender la causa de los movimientos de las estrellas, bueno, de los planetas en el cielo y de la luna. Pero hace más de dos mil años ese conocimiento no existía. La idea de Aristarco de Samos, de que el sol es el centro del sistema solar, que todos los planetas, incluyendo la tierra, giran alrededor del sol, que la tierra está en el tercer lugar de la lista de los planetas, etcétera, etcétera, pues era una de los montones de ideas que habían generado los griegos y que estaban prácticamente olvidadas en ese entonces. Aristarco vivió varios siglos antes de la fecha en la que fue fabricado un objeto que por mucho tiempo, más de un siglo, ha generado discusiones interminables, el mecanismo de Anticitera. Este dispositivo fue encontrado en el mar en 1901 y fue hasta el 17 de mayo de 1902 que un arqueólogo, Valerio Stais, detectó en el interior de esta masa, informe, algunos engranes. Nunca se habían visto engranes en dispositivos tan viejos. Este dispositivo que fue encontrado cerca de la isla de Anticitera, que antiguamente se llamaba Aigilia, se cree que fue construido en algún momento entre el año quizá 80 y el año 200 a.C. La fecha más reciente que se ha ofrecido para la construcción de este dispositivo es el año 87 a.C. o antes de la Era Común. La fecha más antigua que se propone para este dispositivo es el año 205. Se sabe que el barco que llevaba este dispositivo se hundió entre el año 70 y el año 60, antes del inicio de la Era Común. Y se cree que este aparato ya era viejo, que probablemente haya sido fabricado una generación antes, algunas décadas antes, pero no se sabe exactamente cuánto tiempo. De entonces para acá, este dispositivo ha sido presentado como si fuera un pedazo de una computadora mecánica que estaba a bordo de una nave extraterrestre que chocó contra la Tierra, se ha dicho toda clase de necedades, hasta una máquina para calcular eclipses. Desde 1901, que aparece por primera vez este dispositivo, se le ha sometido a toda clase de estudios a procesos de limpieza cuidadosa, etcétera, y lo que se ha conseguido es ir desarmando poco a poco este aparato. El dispositivo tiene 34 centímetros en su dimensión más amplia por 18 por 9 centímetros de espesor. Ese es el tamaño de la caja en el que se encontraba este aparato. Cuando salió, era una masa informe pegada con óxido. Poco a poco se han ido separando los fragmentos y en la actualidad se tienen 82 fragmentos por separado. En cuatro de ellos se distinguen claramente engranes. En varias partes del aparato se encuentran inscripciones. El engrane más grande tiene 13 centímetros de diámetro y originalmente tenía 223 muescas, 223 dientes. Una de las primeras cosas que fue obvia para los investigadores que han trabajado con el mecanismo de Anticitera es que se trataba de un dispositivo que represente el movimiento de los planetas y la luna en el cielo. Es lo que en inglés se llama un horrerí. En español sería un planetario. Es una máquina mecánica que refleja el movimiento de objetos celestes. Y bien, los estudios que se han hecho en los últimos años revelan que efectivamente este dispositivo podía representar muy bien el movimiento variable de la luna alrededor de la Tierra. Aunque no se tenían las herramientas matemáticas como el cálculo diferencial e integral para poder representar con símbolos un movimiento que cambia continuamente de velocidad, los genios mecánicos que desarrollaron el mecanismo de Anticitera lograron crear un sistema de engranes que representaba de manera bastante decente la velocidad continuamente cambiante de la luna en su movimiento aparente alrededor de la Tierra a lo largo del mes lunar. Eso ya lo sabemos de antes y es algo realmente importante. El trabajo continúa. Se sospechaba que varios segmentos de esta máquina que no se han podido terminar de limpiar, muchos de ellos están prácticamente destruidos, que varios de estos mecanismos podrían representar el movimiento de los planetas más brillantes. Por ejemplo, Venus y Saturno. A simple vista, se pueden distinguir con facilidad Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Mercurio es un planeta brillante también, pero casi siempre está muy cerca del Sol desde nuestra perspectiva. Ver Mercurio puede resultar difícil. Dicen por allí que Copérnico nunca pudo ver Mercurio a lo largo de su vida. Es probable que sea una exageración, pero el hecho es que ver Mercurio es difícil porque a pesar de que es una estrella brillante brillante, generalmente la distancia angular con el Sol es pequeña. Solamente en ciertas circunstancias, cuando la posición de Mercurio es la apropiada, puede usted verlo como una estrella brillante poco después de la puesta del Sol o poco antes de la salida. Los demás planetas sí que se pueden ver con facilidad. Y de estos, con mucho, Venus es el más espectacular, después Júpiter y después Saturno. Marte a veces es bastante brillante y a veces es muy débil. Bueno, un grupo de investigación del University College en Londres acaba de publicar un trabajo muy avanzado, muy interesante sobre el mecanismo de Anticiter. Para hacer este trabajo estuvieron utilizando rayos X tomados por el equipo de investigación y por otros equipos de investigación en el pasado. Utilizando rayos X de la manera apropiada es posible ver distintas capas de engranes y otras piezas en el interior de la masa sólida de algunos de los fragmentos. Le digo que hay 82 fragmentos y no se ha podido seguir desarmando estos fragmentos en fragmentos más pequeños porque están soldados con óxido y en algunos casos los elementos, los engranes más pequeños prácticamente han desaparecido. Si usted trata de quitar el óxido va a destruir esos engranes. Entonces se utilizan rayos X de alta intensidad para penetrar en esas masas sólidas para poder ver lo que hay en su interior. Si los rayos X tienen las características apropiadas se puede ver en el interior detalles muy precisos. Por ejemplo, las inscripciones que se encuentran adentro de la máquina. Parece que en el interior de la máquina había manuales de operación grabados en el metal. Ya se habían encontrado casi desde su descubrimiento caracteres grabados en placas que apenas se podían leer. Los últimos trabajos que comenzaron a hacerse en el 2005 revelan miles de caracteres de texto que no habían sido posible ser detectados con técnicas anteriores. Es a partir del 2005 que se empezaron a utilizar rayos X con la suficiente calidad y la suficiente potencia para poder penetrar y revelar esos detalles capa por capa. Estos investigadores se pusieron a estudiar en particular unas inscripciones en lo que sería la tapa trasera del dispositivo que incluye una descripción de una de las pantallas mecánicas del dispositivo. Este dispositivo parece que tenía varias pantallas mecánicas. Una de estas pantallas representaba el movimiento de la luna, por ejemplo. Y otra de las pantallas representaba el movimiento de todos los planetas. Había unos anillos metálicos con unas marcas y unas pequeñas bolitas que representan a los planetas que estaban montadas en las orillas de algunos engranes se iban moviendo poco a poco sobre esos surcos. Y usted podía leer la fecha en la que Saturno iba a encontrarse en tal lugar del cielo simplemente moviendo una perilla hasta conseguir que un marcador diera una fecha en el futuro y entonces buscaba usted en qué parte del cielo debería estar Saturno. Eso es lo que se sospechaba. Esto se pudo confirmar gracias al trabajo de estos investigadores. Ellos se encontraron primero en uno de los textos de ayuda para utilizar la pantalla mecánica de los planetas dos numeritos. No se puede leer todo el texto porque está prácticamente borrado pero entre las partes que no están borradas aparecen dos numeritos 462 y 442. Si usted acude a los expertos en mecánica celeste le van a decir que necesita usted esperar 462 años para volver a ver a Venus exactamente en el mismo punto del cielo y exactamente a la misma hora del día. Y en el caso de Saturno necesita usted 442 años. El obtener este conocimiento obviamente le costó a los griegos mucho tiempo de estudio. No 400 y tantos años porque la antigua civilización griega no duró tanto tiempo pero es claro que los primeros observadores celestes en el mundo de la Grecia antigua que trabajaron durante uno o dos siglos de manera continua pasándose la chamba lograron determinar por extrapolación y por observaciones cuidadosas estos datos que le estoy presentando a usted. Entonces significa que estas personas llevaron un registro ultra preciso mejor que el de cualquier otra civilización conocida anterior sobre el movimiento exacto de los planetas en el cielo y que algún grupo desconocido de tecnólogos le llamaríamos ahora de la antigua Grecia construyó una máquina mecánica hecha de engranes capaz de representar con esa precisión el movimiento de los cielos. Esto sucedió hace dos mil años. fue necesario esperar hasta el siglo XX para que se construyeran máquinas mecánicas que pudieran rivalizar la precisión del mecanismo de Anticitera. Yo tuve el privilegio de trabajar con una de esas máquinas el planetario SAIS modelo 4 que por más de 20 años funcionó en la institución que se llama Planetario Luis Enrique Herro y que en su momento fue el tercer planetario más grande del mundo. Solamente hasta la época moderna es que volvimos a fabricar máquinas con engranes capaces de representar al cielo con tanta precisión y mire que el planetario era un aparato que tenía como 4 metros de largo y pesaba no sé si una o dos toneladas y el mecanismo de Anticitera era una maquinita pequeña que probablemente podría ser cargada por una sola persona casi con seguridad y que probablemente servía como herramienta como ayuda de navegación para poder anticipar la posición de los planetas en el cielo en ciertos horarios y decidir con base en la observación del cielo qué tan lejos podía estar uno de la playa de algún puerto. Es probable que el mecanismo de Anticitera pudiera haber sido la base del concepto de los satélites GPS en la actualidad. Este dispositivo fascinante revela también que la sociedad humana llegó cuando menos en términos mecánicos a desarrollar una destreza espectacular hace dos mil años. Una destreza que si hubiera sido acompañada por un desarrollo social equivalente nos habría llevado a la luna probablemente para el primer siglo de la era común. De haber llegado a la luna antes del año 100 en la actualidad en lugar de estar discutiendo la colonización del sistema solar estaríamos probablemente planeando la colonización de Alfa del Centauro. La historia del mecanismo de Anticitera no ha terminado sigue siendo un dispositivo enormemente misterioso no se sabe nada de sus fabricantes y esperamos que en los años por venir el trabajo realizado con equipos aún más avanzados en estos restos mecánicos y la suerte que puedan tener los arqueólogos submarinos en el futuro podrían revelar en qué ambiente y en qué condiciones fue posible desarrollar una destreza técnica tan avanzada que no tuvo rival durante dos mil años. gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.lexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guión bajo ganem facebook enrique ganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique ganem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente al explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique ganem gracias